Bueno, me ha llegado mi delivery, un paquetillo, y vamos a hacerle el unboxing, apropiado. Anda, es un super unboxing, caja super pequeña. Os voy a, para que veáis el tamaño, una carta de un juego, es más, es incluso más pequeña. Tamaño muy pequeñito, muy maja. Y vamos a abrir una gatita. Es super bonita, vamos. Un color fantástico. Le pone el contenido, dice reglas. Token de jugado inicial, 38 contadores tokens, 9 cartas de localizaciones, 5 cartas de camión y tokens, 13 cartas de habilidades y 6 tokens de habilidades llaves. Bueno, supongo que será una leyenda. Y 6 tokens de condición de carretera. Es un juego de 15 a 30 minutos, de 1 a 5 jugadores, y para 13 años o más en adelante. Bueno, ya le hemos hecho el cortecito por aquí. Es una cajita súper, súper cuca. Súper bonita. Esto. Viene aquí un pequeño, que supongo que ya habrá sido algún golpe. Y bueno, vamos a abrirla. Si viene aquí algún golpecito. Bueno. No pasa nada. Aquí viene el pensado, viene a full, la caja, la mini caja. Los tokens. Viene un poquito ajustado. Viene un poquito ajustado. Y los dos mazillos de cartas. Y un mazo de cartas grandes. Como veis, el contenido más aprovechado imposible. Un mazo de cartas, que son las rutas. Los pedidos. Y la instrucción y los tokens. Y este es el contenido de... Bueno. Ya que estamos, vamos a abrir las cartillas. Estos son los... Los pedidos que piden. Y los puntos de victoria que dan. Que son las estrellas. ¿Vale? Bueno, básicamente... Aquí vienen, creo que son... Habilidades especiales en diferentes zonas. Sí. Aquí lo pone. Habilidades. Estos son... Los pedidos. Los pedidos. Los pedidos. Empleados. Ya que más. Y vamos a abrir el... El masquillo grande. Y aquí. Y aquí. Y aquí. Y aquí. Aquí están las rutas, una vez por detrás para fabricar el... Generalmente estos son los intercambios que puedes hacer en tu turno o cargar libremente 4 mercancías, este es el centro creo, estas son las rutas, muy simpático el juego este y vamos, me ha acostado con el que éste estarán incluyendo los gastos de envío, 10€ vamos. Aquí están los camiones de cada jugador, verde, azul, rojo, morado el mío, mi color y gris. Y tienen como unas habilidades personales cada camión, creo que son diferentes, voy a comprar dos, si son distintos, perdonad pero estoy grabando aquí con la cámara, super mal, veis que las habilidades personales de cada transportista son diferentes. de cuteness y de cutepotch, no sé, me parece a falta de probarlo. Este es el contenido que trae el juego, tengo que repasar que estén todos los tokens, los muy bonitos, muy muy bonitos, veis los camioncitos, que puntos guapísimos. nos toquen, para ser un juego de 10€ con los gastos de envío que costó el keystarter. muy muy bien de contenido, pero muy bien. El marcador de jugador inicial, podéis ver, y este token está un poquito dañado, pero bueno, tampoco es, vamos aquí a los 5 camiones. Y este es el contenido del juego, las instrucciones, bueno, están muy bien dobladitas, estoy aquí un poquito, pero es una página, básicamente. Bueno, poco más. Saludos, ya os daré mis impresiones cuando lo pruebe. Saludos. Saludos.